Continuamos hablando de noticias locales, hay vía libre para el proceso de contratación del Estadio Municipal Héctor Urrea del municipio de Sonzón. También se vienen algunos eventos importantes y aquí les contamos en la actualidad deportiva de Sonzón. Vía libre para el inicio del proceso de contratación para la obra del Estadio Municipal de Sonzón, que tendrá una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos. Pues ya tenemos vía libre y vamos a empezar como con el tema del proceso de contratación para ver si en los próximos días pues arrancamos como tal con la obra y así poder ver este sueño finiquitado y que en diciembre más o menos que es para lo que lo tenemos proyectado pues podamos estar disfrutando de un escenario deportivo digno para la comunidad sonzoneña, para todos nuestros deportistas y para la gente amante del deporte. Bueno no, el total de la obra está aproximada casi en 3.500 millones de pesos, donde se le hace la adecuación entonces de tapete sintético, iluminación y unos camerinos y unidades sanitarias pues que son necesarias para nuestro Estadio Municipal y visionando para vigencias futuras pues el otro 50% que nos queda por culminar que son toda la parte de graderías y plazoletas de acceso para nuestro escenario deportivo. De otro lado por estos días el municipio participa en la Copa por la Paz en Argelia, además prepara la acogida de juegos escolares Zona Páramo. Le cuento que tuvimos también entonces la participación de unos deportistas sub-16 y sub-18 que es también a lo que le estamos apuntando en este tema del deporte, en la Copa por la Paz realizada entonces en el municipio de Argelia, donde nuestros deportistas nuevamente dejan nuestro nombre en alto, donde entregan todo por la camiseta zonzoneña y pues agradecerle también a los entrenadores, cierto, a Hernando Loaiza y a Diego González, que son también los primeros actores de todos estos procesos y que gracias a ellos y a los procesos pues que van llevando pues podemos visionar cosas futuras para el deporte zonzoneño en todas las disciplinas. Creo que hicimos prácticamente un gran esfuerzo para hacer sede entonces de los juegos escolares Zona Páramo, donde vamos a tener en puesta pues a todos nuestros niños de los procesos, de algunos procesos pequeños que tenemos, donde tendremos acá en el municipio de Zonzone entonces albergaremos al municipio de Argelia, al municipio de Nariño, al municipio de Jorral y obviamente pues nosotros como anfitriones, entonces haremos parte de estas justas deportivas ya que también gracias a Dios a la gestión realizada desde los entes deportivos municipales y en Deportes de Antioquia se logró conseguir sede para la fase subregional que era lo que más nos atormentaba y que los niños no se nos fueran a quedar sin competencia. Entonces también aprovechar el espacio para hacerle una invitación a toda la comunidad zonzoneña, a las mamás, a los niños, a todas las personas que nos quieran acompañar el próximo jueves y viernes en la inauguración que va a ser el día jueves a las 5 de la tarde en el Coliseo Municipal e invitarlos también a que acompañemos los niños y que realmente seamos unos buenos anfitriones de estas justas deportivas de juegos escolares.